¿Cómo sentiste el día del debut con el primer equipo? Pues cuando me dijo que calentase, sinceramente puse a temblar, dije, madre mía, no me lo esperaba. Y a la hora de salir del campo, pues también una alegría inmensa y a la vez nervios porque estás jugando con el mejor equipo del mundo. Yo estaba temblando y dije, no me la pasé y no me la pasé.